Queremos darle visto bueno a esta construcción. ¿En qué parte del mundo se roban las plazas públicas? En el Perú. Hemos ingresado al Congreso de la República y vemos que está cercada parte de la plaza Faustino Sánchez Carrión porque están haciendo ya labores de construcción. El famoso policlínico. Hubo una licitación pública entonces para otorgar la buena prueba. Por supuesto, hubo una licitación completamente transparente. Estoy buscando la empresa constructora Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC. No, acá no. No funciona. ¿Qué congresistas estarán involucrados en esto? ¿Han revisado que los documentos se hacen en regla? ¿Se hacen en regla? Estoy absolutamente seguro. No está costando dos millones, es 600. ¿Alguno de sus trabajadores? Hola, buen día. ¿A qué queda la empresa Casina Constructora Inmobiliaria SAC? No, no, no sé. ¿No sabe o no? No, no sé. No sé de quién será. No sabe. ¿Pero funciona adentro de una empresa constructora? Es importante. Y esto es totalmente correcto lo que se está haciendo. Esto que están haciendo es delito. Ese señor no merece estar en la cárcel, no estar en la calle. Esta noche en Contracorriente en exclusiva, la historia de un aparente negociado debajo de la mesa del Congreso. Son imágenes de un centro médico en plena construcción que el Congreso de la República no quiere que registremos con nuestras cámaras. Este es el memorando número 183-2023 de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso de la República, firmado de puño y letra por Fernando Rosales Cirilo. Auditor General del Congreso de la República, en el que comunica al Oficial Mayor del Parlamento, Javier Ángeles Silman, el reporte de avance ante situaciones adversas respecto de la ejecución de obra nuevo local para el servicio médico del Congreso. En el que el auditor concluye que se está ejecutando la obra sin haber firmado primero el contrato. Postor adjudicado con la Buena Pro del Policlínico, viene realizando trabajos de movimiento de tierras en el área destinada a la obra. No obstante, a la fecha aún no ha suscrito contrato con la entidad. Se trata de un importante documento con fecha 5 de julio, al que Contracorriente accedió en exclusiva y en el que se advierte que el consorcio Casnu, postor ganador de la Buena Pro, no presentó una carta fianza aprobada por la SBS que cuente con una clasificación de riesgo superior a favor del Congreso por el 10% del monto contratado. Si no tienen capacidad para hacer una carta de fianza de 200 mil soles, o sea, son micios. Ni el 10% puede encontrar un banco que les dé una cantidad por el 10%, o sea, sin embargo, que es un consorcio micio de albañiles ambulantes. No hay ninguna garantía, no hay carta fianza. ¿Contra qué reclamamos? Esa es la barbarie jurídica, o sea, esto ya hasta me agarro la plaza, o sea, ya no son congresistas, son chaveteros, ¿no? Esto es al chavetazo. Chavetazo que para mala suerte de algunos congresistas ha quedado registrado en este documento que ahora el Congreso de la República, así como la Contraloría General de la República, pretenden negar. No, 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 al menos la mesa directiva no ha recibido ese informe. Mal haría el auditor en todo caso de informar a la prensa antes que la propia mesa directiva, ¿no? Porque nosotros somos los que tomamos las medidas correctivas. Pero el auditor general, su trabajo es precisamente alertar, ¿no? De lo que está sucediendo. Así es, pero ese informe o esa información que usted tiene no la tenemos nosotros en la mesa directiva, menos en ese aspecto no la tenemos. En todo caso debería el auditor, como corresponde a sus funciones, porque estaría incurriendo incluso hasta en responsabilidad funcional. ¿Lo van a votar al auditor por hacer su trabajo? No necesariamente. Este es el reporte de avance de situaciones adversas número 028-1-2023, que revela que se está ejecutando un millonario proyecto, pese a que no existe una relación contractual. Un contrato que formalice los términos y las condiciones del proyecto, que está en manos del consorcio Casnu, integrado por dos empresas que decidieron consorciarse recientemente y que según este informe ni siquiera tienen garantía de fiel cumplimiento, es decir, una carta fianza. Y lo peor, ni siquiera tiene el registro único de contribuyente, lo que se conoce popularmente como RUC. Bueno, si no tienen ni siquiera RUC, ¿qué es lo que más fácil se saca? Y más rápido se saca. Sacar RUC es más fácil que sacar DNI o brevete. Y si no tienen eso, significa que están en la calle. O sea, realmente son improvisados. Lo extraño es que pese a la gravedad de lo hallado, en el que incluso queda constancia, de que el personal que está encargado de la edificación del policlínico no tiene la experiencia mínima requerida. Pero aún así, este documento nunca fue oficializado, ni por el Congreso, ni por la Contraloría. Es un escándalo porque se estaría ocultando la comisión de algunos delitos, pero aquí es necesario identificar ese gran poder capaz de doblegar la autoridad de un auditor. El Auditor General del Congreso de la República depende de la mesa directiva, ¿no? Lo elige la mesa directiva. Lo designa la mesa directiva por disposición reglamentaria, por supuesto. No, pero si el Congreso elige a su Auditor General, ¿dónde está ahí la transparencia, la independencia de poderes? Bueno, la transparencia está en que cuando el auditor encuentra irregularidades, la mesa directiva, a través de sus órganos de control, adopta decisiones. Decisiones que a veces son omisiones. A juzgar por este reporte de avance ante situaciones adversas de la Oficina de Control. Este es el reporte de avance ante situaciones adversas que ustedes han conocido esta noche gracias a Contracorriente. Reporte de avance ante situaciones adversas. Grábense en ese nombre. Ahora veamos al informe de hito de control que ha publicado el auditor. Miren lo que pone en el ítem 7. Información del reporte de avance ante situaciones adversas que responde que la comisión de control que él preside no ha emitido reporte de avance ante situaciones adversas. Lo que significa que están negando la existencia del documento que concluye que se está ejecutando una obra sin contrato. Y esto dice mucho, dice mucho de un accionar de un Congreso de la República que se ha especializado en el último año en hacer las cosas bajo la mesa y que estarían, digamos, concluyendo su obra maestra, construyendo su obra maestra delincuencial, dejándonos para la posteridad el cómo robarle al Estado desde el Estado impunemente. En sus pantallas aparecen dos documentos, una con fecha 5 de julio de 2023, donde el auditor identifica una situación adversa que amerita acciones inmediatas. Pero al día siguiente, el mismo auditor, Fernando Luis Rosales Cirilo, cambia de opinión. ¿Y qué es lo que nos dice con fecha 6 de julio de 2023? Es decir, 24 horas después, que no se habían identificado situaciones adversas que ponían en peligro la ejecución de este proyecto. La pregunta que nos hacemos es, ¿cambió de opinión el auditor o le ordenaron hacerlo? Ambos documentos tienen la firma del Auditor General del Congreso de la República, Fernando Luis Rosales Cirilo, y también los de su supervisora y su jefe de comisión de control concurrente. ¿Es la misma firma, sí o no? Sí. A ver, hay dos puntos claros. Primero, desde el punto de vista criminalístico, morfológicamente, sí hay una correspondencia entre la firma del primer informe, donde dice que hay irregularidades, o sea, que advierte irregularidades, y en el segundo, que dice que no hay. O sea, sí existe en la morfología, ¿no?, de la firma. Una correspondencia positiva. No, sí, sí existe bastante. Desde el punto de vista criminalístico, existe fuertemente esa compatibilidad, ¿no?, que es la misma firma. Es posible que estemos ante un poder del más alto nivel, capaz de amedrentar a un auditor público. El jefe de la Oficina del Control Interno del Congreso es el único que no reporta a la Contraloría. Depende directamente de la mesa directiva. Esto fue posible en 2018, gracias al Congreso presidido por el fujimorista Luis Galarreta y la complicidad del investigado expresidente Martín Vizcarra. Pero previamente a eso, se metieron al Contralor de la bolsilla. ¿Y cuánto tiempo más te quieres quedar? Bueno, pues un par de añitos, pues, está buena la chapa, las 65.000 soles mensuales que gano, está bien, pues. O sea, no tengo que robar, pues, gano 65.000 soles, con eso puedo comer. ¿Qué es lo que gana el Contralor General de la República? Gerson Schack. No, y entonces le han dado su norma para que mientras el Congreso no decida por un reemplazo, el señor mantenga su cargo indefinidamente. Con lo cual, también se neutralizó la Contraloría General de la República. Quizás esa sería la razón por la que, misteriosamente, el Auditor General del Congreso cambia de versión, literalmente, de un día para otro. Nosotros hemos tenido acceso a un documento del Auditor General del Congreso en el que señala varias situaciones adversas. Una de ellas es que a la fecha no se ha firmado el contrato y ya se está construyendo, ya se está ejecutando la obra. Yo creo que ese es un error. El contrato está firmado, están trabajando con contrato. ¿Cuándo se firmó el contrato? No sé cuándo, pero tengo el contrato acá mismo. ¿Podemos verlo? No, es que pídele usted por transparencia y por transparencia se lo... ¿Pero lo tengo a usted a mi costado? ¿Por qué no brindarme cuándo se firma el contrato? Los documentos que yo estoy autorizado a entregar no son estos. Si usted necesita un documento, pígalo por transparencia y se le va a entregar. ¿Pero usted no sabe qué día se firma el contrato? No, porque no es mi campo. Ese no es mi campo, es el campo logístico. Pero usted es un gerente del Congreso de la República, ¿no? Yo soy el gerente que tiene que ver con la parte técnica, no con la parte contractual. Que me extraña que no sepa cuándo se firmó el contrato. La verdad es que no, no sé. Si no te entregó ese contrato inmediatamente, es posible que ese contrato no exista y también es posible que se haya firmado sin los requisitos mínimos para firmarlo, sin que la empresa haya garantizado el respaldo financiero con la carta fianza y sin que tenga los profesionales que reúnan las características mínimas necesarias. El consorcio CASNU, según SUNAT, recién fue inscrito el 13 de julio de este año. Lo extraño es que según el acta de la Buena Pro, ganó la adjudicación el 20 de junio, lo que evidenciaría que todo el proceso estuvo arreglado. ¿Cuándo empezaron a ejecutar las obras? El día 1. ¿El 1 de julio? El día 1, no me acuerdo, el día D. O sea, según ellos estamos en el día 21. Hace 21 días han empezado a ejecutar las obras. ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, estoy en el cronograma. Bueno, yo tengo el documento donde el auditor señala que empezaron el 28 de junio, aquí a excavar la tierra, a hacer las labores. ¿Así le ha hecho el auditor? Mire, este personaje está trabajando desde el día 1. ¿Desde el 1 de julio? No, está trabajando, en su cronograma dice el día 1, D1, no sé cuál es el día 1. O sea, no sabe usted ni cuándo empezaron a hacer las obras. No, la verdad es que en este momento yo tendría que revisar mi cronograma, ¿no? Pero sí han trabajado, en todo momento esta empresa ha cumplido las normas. Si la norma dice que empezaron el primero, empezó el primero. Parece que el gerente de servicios generales del Congreso, Víctor Castillo, no está muy enterado sobre este sospechoso proceso que ha caído en manos de una empresa aparentemente inexistente. El departamento de logística que se encarga de hacer la contratación y de otorgar la buena pro, en este caso al consorcio Casno, verifica todo, ¿no? Hasta el domicilio fiscal de las empresas. Entonces es imposible que se le pase al departamento de logística que estas empresas sean fachadas, ¿no? No existan. Claro, ellos verifican todo. Ellos verifican todo. Hemos llegado al Jirón Guamachuco 1885 en Jesús María. Aquí está consignada la empresa Casina Constructora Inmobiliaria SAC, también integrante del consorcio Casno. Vamos a ver si se encuentra alguno de sus trabajadores. Hola, buen día. ¿Aquí queda la empresa Casina Constructora Inmobiliaria SAC? No, no sé. ¿No sabe o no? No, no sé. No sé de quién será. No sabe. ¿Pero funciona dentro de una empresa constructora? Es importante. Señorita, yo no... A mí no me... ¿Usted es vecino? Bien, no nos quiere responder, no le vamos a insistir. Parece que es un vecino que ha salido, donde supuestamente funciona una empresa constructora que acaba de ganar una millonaria buena pro con el Congreso de la República. Jirón Guamachuco 1885 Jesús María, para que quede constancia y no quede dudas. Esto es Jirón Guamachuco 1885 Jesús María, ¿correcto? Yo vivo más de 60 años acá, señorita. ¿Y nunca ha habido aquí la empresa Casina? No, nunca ha habido una empresa acá. La misma escena se repitió con el domicilio fiscal de la segunda empresa que integra el consorcio. Avenida Venezuela 667 Embreña. Bueno, hemos llegado a este edificio de cuatro pisos, porque aquí está ubicada la Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC. Hola, buen día. ¿Aquí queda la Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC? ¿No conoce? Mire, estoy buscando la empresa constructora Corporación Ejecutora de Obras Roma SAC. No, acá no. No funciona. Constituir pseudoempresas en direcciones falsas. ¿Qué congresistas estarán involucrados en esto? Yo se lo digo directamente al expresidente o presidente actual, al señor Williams. Va a terminar en la cárcel. Ese señor no merece estar en la cárcel, no estar en la calle. Las autoridades del Congreso tienen mucho por explicar cómo realmente se desarrolló este proceso. ¿Y dónde está el contrato? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Es posible que nos dé por transparencia una copia del contrato del centro médico? ¿Usted pida por transparencia? Por transparencia nos entregamos todo lo que nos piden. Por transparencia se demoran 10 días hábiles. Le pido, por favor, en estos momentos que nos haga llegar una copia del contrato que según usted ya está firmado con la empresa que ha ganado la licitación de esta obra tan importante. Yo le pido, por favor, que compramos lo que manda la norma. Si la norma dice que usted tiene que pedirlo por transparencia, le pido, por favor, que lo pida por transparencia y también por transparencia le vamos a entregar en el tiempo que mande la norma. 10 días hábiles. ¿Y por qué no me la entrega en estos momentos? Porque no estoy autorizado a entregar. ¿De quién depende la autorización para pedir la autorización? Tiene que pedirse al presidente. ¿Al presidente de la mesa directiva? Sí. ¿Al señor José Williams? Sí. Bueno, se lo voy a pedir. Bueno. Presidente, presidente, presidente Williams, presidente Williams. El presidente Williams, que ya está con los días contados a la cabeza de la mesa directiva, no tenía intención de parar a respondernos. Alertados por esta gravísima denuncia de obras ejecutadas sin contrato y empresas aparentemente fantasma, la orden parecía clara. Vamos a intentar hacerle la pregunta. Vamos a intentar acercarnos al presidente de la mesa directiva, José Williams. Ven que hay una seguridad que nos impide acercarnos al presidente luego de revelar que aún no firman el contrato y la obra se está ejecutando. Presidente, los agentes de seguridad del Congreso formaron un cordón humano para impedir que nos acercáramos al escurridizo, presidente. Presidente Williams, ¿cómo está? Una pregunta. ¿Cómo es posible que se esté ejecutando una obra sin el contrato, sin el contrato firmado, presidente? Nos hacen un cordón, literalmente la seguridad. No vamos a poder entrevistarlo.